Pero bueno, que tal gente, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando, en este caso vamos a reaccionar a mi amigo Jagger que como digo dejaré abajo en la descripción de la primera rayita el vídeo original donde podéis ir a verlo después de dejar un like en este vídeo, suscribiros a mi canal de Youtube después de veros este vídeo y que activéis toda la campanita de los dos canales, vamos chavales, os amo, si os suscribís más todavía, vamos ahí, vamos, comentame un comentario bonito, te meto ahí un fab, te meto ahí un comentario bueno, ole ahí los macarrones buenos, ole pólvora, vale, gente vamos a darle caña, le he hecho los vídeos reaccionando, vamos allá, como digo, mandale ahí los clips allá, hostia, que tenga contenido fresco, que tenga contenido fresco, para que pueda hacer sus vídeos y demás, hostia, me cago en, a ver, oh, oh, bonito, bonito, papá, bonito, vaya ángulo, Dios, pero que ángulo es este, bro, wow, ya está, se ponen todos los mapas, ¿no? que locura, bro, what, wow, que cojones, wow, no, tío, hostia, tú, vaya pixel, hermano, flipas, tú, wow, déjamelo en comentarios, si hay vosotros ese, ese pequeño ángulo, ¿no? ese pequeño spot, ¿no? de esa mira, bro, yo no la había visto en mi vida, la verdad, toma, oh, what, ha roto la cámara del pavo, tú, del cero, tú, venga, venga, aplastao, ahora, ahora, la gran mala, vas a ver, toma, tranquilo, tranquilo, tranquilos, que la ayuda está aquí, papá, está en la casa, vamos a poner el aire, amigo, que ya me está empezando, yo que sé, un poco, ya sabéis qué, perfecto, la calor es impresionante, eh, vamos a ver este señor, mapa del club caos, eh, mapa del club caos, más allá, gran mapa este, eh, me gusta mucho este mapa, ya lo sabéis, oh, qué, what, es normal, eh, puede ser que haya pasado eso, más que nada, porque, realmente, tú no sabes dónde, bueno, para qué sitio ha salido disparado, ¿no? ¿El defensor? ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Vas a ver a bikini? Venga, bikini, joder, madre de Dios, bikini, madre de Dios, bikini, madre de Dios, bikini, me cago en la hostia, bikini, hijo de mi vida, madre de mi vida, joder, grande, José, grande, no estoy haciendo directo, pero grande, José, joder, suscribiéndote al canal, sí, señor, sí, señor, aprender de José, José, grande, José, impresionante, José, un saludo, se está viendo este vídeo, te amo, perfecto, pues sigamos, ¿vale? Hoy, 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 vale, perfecto, está bugueado el ese, ¿no? Es que estaba claro que iba a pasar de eso, bro, estaba muy claro, ¿ah, sabré este pavo? ¿ah, sabré este pavo? Hoy, 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 ¿qué, qué, qué chino? ¿Por qué le llaman todo el mundo chino? Esto es empezante. Se queda, se queda mirando al Capcom, ¿sabes? Mira, 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 jaja, jaja, hostia, tío. Buah, tío, a mí esto no me sale nunca, chavales, esto a mí no me sale nunca, tío. Me cago en la hostia, bro. Ah, bueno, que encima lo ve, mira, bro, esto ya es, en serio, tenerlo pactado algo, bro, esto es una parte, ya llega a un punto en que dices tú, es que no puede ser normal, no puede ser normal. Ese pavo está vivo, ¿no? O es un muerto que está, que está a la borda. Bro, bro, se lo estaba viendo todo el ato. ¿Cómo? ¡Buah, yo lo veía como en la puerta bugueado! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Qué liada, tú! ¿Vas a ver este señor? Bueno, impresionante. Pones el lesión en una zona y se teletransporta a otra. No, esto es impresionante. Vamos, vamos. Vamos, pones una cámara en un sitio, se rompe por arte de magia y se queda flotando la cámara. Vamos, amigos, las mejores calidades. ¡Vamos! ¿Ves a un tío bueno, metido en una cocina, ¿no? Lo más normal del mundo. ¡Chavales! ¡El mejor juego del mundo! ¡Vamos! Bueno. Le pegas 10 balas a un tío en el cuerpo y como si nada, mejor juego del mundo, chavales. Mejor juego del año. ¡Vamos! Remusich, tu juego. ¡Compra ya! ¡Cómpralo! ¡Free! Hostia, tú. Este videojuego... Este videojuego es impresionante ya, ¿eh? ¡Ay, ay, la grana! ¡Ay, ya! ¡Ah, que ha matado el colega y se ha muerto! Hostia, qué cojones, bro. Vamos a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Impresionante, chavales. El mejor juego. Remusich. ¡Cómpralo! Mira, ya verás que mata a uno. Ya verás que mata a uno. Lo mata. Lo mata. Lo mata, lo mata. Le pega en la cabeza. Le pega en la cabeza. Impresionante, la verdad. Impresionante. Venga. Aplicar primero. Venga, aplicar segundo. Vamos. Vamos. ¡Vamos, amigo! ¿Otro muerto? Venga. ¿Más? ¿Otro muerto? Va. Uno para uno, eh. Situación de clash. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Volando, papá! Bueno, eh... Jesucristo, ¿no? Impersonal. A ver. Claro que sí. Venga. 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Wow! Al verte, suscribirte. ¡Oh! Impresionante. Impresionante. ¡Oh, Dios mío! ¿Buena? ¡Buena! ¡Ande, Marius, eh! Marius va volando, eh. Marius es Jesús. ¡Jesucristo, Marius! ¡Oh, ya! ¡Uh, Marius! Bonito Marius, eh. ¿A saber ese señor? Patrocinado por SteelSeries. Me encanta. ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Más! 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 ¡No pa' dos! Impresionante el ángulo, eh. Por cierto. No he empezado. Por cierto, hemos hecho un vídeo jugando con la SMG11. La mejor SMG hace dos años. ¿Por qué? Lo tenéis en el canal. Ya ha subido. ¡Vamos! ¡A saber! Venga. Bonito. Bonito. Venga. Venga. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se complica, eh. ¿Se complica? ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Diez balas! ¡Se ha cagado dos! ¡Uno pa' uno! ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buena! ¡Buena! ¡Molando! ¡Hostia, el cuatro tercios, tú! ¡No se ve casi nada! ¡No se ve casi nada la puta Scorpion de él, ahora! ¡Hostia! ¡Es impresionante! ¿Ves, eh? ¡Uf! ¡Buen tiro, eh! ¡Buen tiro, eh! ¡Toma C4! ¡Venga, aplica! ¡Ah, bueno! Que estás jugando... Bueno, que estás... Bueno... Vale, que estás jugando con la... SMG11 sin mira Nah, esto es impresionante La vida es una locura La vida es una tómbola, tómbola, tómbola Te encuentras en el juego A una persona que juega con la SMG11 ¡Sin mira! ¡Sin mira! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Carencias! ¿Vas a ver este señor? ¡Venga! Y que vayan pasando Este tío soy yo literal, tú ¡Ja, ja, ja! Hostia, ese pavo me representa ¡Venga, Chantau! ¡Venga, Chantau! Bueno, bueno, bueno Llegamos a un punto ya Llegamos a un punto en que ya dices El juego es... ¡Una! ¡Oh! ¡Ay, ay! Llegamos a un punto ya En que el juego literalmente... ¡Aquí hay un pixel, pero no sé si funciona! ¡Ah, bueno! ¡Aquí hay un pixel que no sé si funciona! ¡Pues no más si funciona! ¡Sí, sí! ¡Sí que funciona, amigo! ¡Sí! ¡Me cago en la hostia y pixel, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué tienes un drone mirándote? ¿Qué tienes un drone mirándote? ¡Ja, ja, ja! Es que estaba clara ahora ¿Qué estaba clara ahora? ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Hostia, pero qué voz sentía ahí este señor! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Impresionante! ¡Qué locura! ¡Uy! 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 ¡Dios! ¿Vas a ver este señor? Último clip, creo, ¿eh? ¿Vas a ver con el mozzi? Lo va a matar con el mozzi, ¿no? ¡Oh, ya! Ah, bueno, ahora se da cuenta de esto Ahora se da cuenta de esto Ahora, ahora, ahora Ahora se da cuenta de esto a mi compares, ¿eh? ¡Amigos! Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que, bueno, un like, una subición Se agradece muchísimo Eh... Os amo Un beso Guapos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Olé! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Olé!